Bienvenidos a Informa TV. En esta ocasión te presentamos un video que está circulando por redes sociales de una señora que le da unos consejos a Yailin. Prestemos atención a sus palabras. Yailin, que te han hecho a ti grandemente. Cuando tú tuviste tu depresión, el Señor me mandaba a interceder por ti, te me mostraba. Cuando tú tuviste al punto de Cataleña perderse, Dios me mandó a interceder por ti. Cuando tú ibas a Dayalú, el Señor me mandó a orar por ti. Yailin, en bosca cerrada no entra mosca. Óyeme bien, mi amor. No entra mosca. Cierra la boca. Cierra la boca, mami. Con los intereses de la élite y no te metas. Yo quiero ver que tú crías Cataleña. Yo quiero verte esa madre luchadora. Yo quiero verte esa mujer guerrera como lo que tú eres. Pero quiero verte viva. No quiero que te digan, ay, Yailin, la que fue. Quiero que digan, es una buena madre. No siga detapando ropa sucia. No te lleve de la tiniebla. Que hay interés que no se tocan de las élite. si tú destruyes la carrera de Anuel tú estás tocando millones de la élite millones de la élite millones el doctor que salía dando porque era una amenaza para la élite todo aquel que es una amenaza para las élites de repente desaparecen Yalín tú tienes más gente que te ama tú tienes más personas que te oigan no permita que un juda porque hay un juda alrededor tuyo te venda por 30 monedas de plata para ser entregada Yalín Anuel el padre de tu hija malos o buenos el papás de tu hija yo no voy a venir a hacerte este video para celebrar lo que está pasando Yalín yo estoy de día noche antecediendo por ti Yalín está ronciando tu vida no provoca no provoca no provoca a Satan todo lo que tú sepas de Anuel calla y deja todo en las manos de Dios que Dios se encargará de Anuel no hay nadie aquí en la tierra que no haga que Dios no se lo cobre deja que Anuel carga por sus propios méritos carga el piso por todas las que hace las mujeres pero no siga destapando ¡Gracias!